Te voy a dar mi visión acerca de toda esa información que ha circulado acerca del cierre de Telegram. Bueno, lo primero de esto se llama mente conspiranoica. Tengamos claro lo que significa conspiración y lo que significa tener una mente conspiranoica. Quien vive con una mente conspiranoica, que es el 90% de la población, son mentes que se focalizan en lo negativo, que tienen miedo a cosas que ni siquiera aún existen y que le dan credibilidad en su universo, en su realidad. Obviamente lo experimentan. En este caso ha tocado lo de Telegram como podría haber tocado otra cosa. Ayer recibí más de 150 mensajes de personas distintas. Su ama, cuidado, que van a cerrar Telegram. Y era como ni contestaban. Y había gente que decía, no me interesa esta información. Y ahora os voy a decir por qué no me interesa. Gracias a Dios, los seres humanos que tienen una vida tan interesante como la mía, que seremos muchos, por suerte, para todos, tengo muchas cosas que atender en mi interior. He estado un fin de semana de relajación, de lectura, de estudio metafísico, de práctica, de autoobservación, de contemplación, de creación, de nuevas cosas para el método mensua. No tengo tiempo de fijarme en lo de fuera. Además, ni me interesa. Es más, y si cerraran Telegram, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Se acaba el mundo? ¿Eh? ¿Se nos va a acabar el mundo? ¿Dejamos de ser quién somos? ¿Vamos a ser más infelices? Por favor, por favor, qué manía de darle fuerza a las cosas externas y encima a cosas negativas. Yo qué sé, buscad algo positivo a que darle atención y creadlo en vuestra realidad. Mirad, por ejemplo, yo ahora tengo una comunidad, bueno, yo, su ama Freire ha creado una comunidad en Telegram, que creo que hay ahora, no sé, 1200 personas, no sé, y va subiendo, ¿vale? ¿Qué pasaría? ¿Pasaría algo? No, no pasaría nada. Volvería a abrir otra comunidad en otro sitio. No dejo de ser quién soy. Sigo siendo quién soy. El alma que yo soy. La esencia que yo soy. No podría perder quién realmente soy porque cierren o no cierren una plataforma. Por favor, eso era lo... Yo me preguntaba, ¿esto es lo más interesante que hoy tienes que compartirme de tu vida, de tu realidad? Mira, el miedo que van a cerrar Telegram, eso es lo más importante que está sucediendo en tu realidad y de lo que estás preocupado o preocupado, de verdad. En vez de darle atención a ver por qué tengo miedo a que cierren Telegram, eso no sería más interesante. ¿Por qué tengo miedo a que cierren Telegram? ¿Qué me da miedo de que cierren Telegram? Y trabájatelo, obsérvalo, míralo. De verdad, os lo digo de todo corazón y con el mejor consejo que me daría a mí misma y a cualquier ser humano. Rompe tu mente conspiranoica. Rompe la cuanto antes porque va a enfermar tu cuerpo, tu alma y todo lo que eres. Vivamos en el presente. No demos crédito a nada que no sea real ahora. Si le hubiéramos dado crédito, familia, pensemos un momento. Hace no sé si fue dos años, el miedo que iban a cerrar y que se iba a cancelar internet en todo el planeta y no sé, todas las cosas. O que si nos iban a volver a encerrar, ¿por qué hacemos caso a algo que no está haciendo? ¿Por qué no nos centramos en nuestro presente, en lo que estamos sintiendo? ¿Y qué se nos despierta ante ciertas noticias? A mí ya no se me despierta nada en esas noticias, igual en otras sí, pero en esas no. Pero si se me despertase algo, esa es mi responsabilidad. No se iban a cerrar Telegram o no. Eso es una forma que la vida pone. Pero la esencia es qué siento yo ante esto. ¿Quién soy yo en base a quien cierra en Telegram o lo que sea? Ah, esto es lo que siento. Pues voy a permitírmelo sentir y observarlo para que se disuelva. Porque yo no soy nada de todo eso. Yo soy lo que yo soy. Tú eres lo que tú eres. Y cuando descubres quien verdaderamente eres, todo eso carece de importancia. Familia, démosle importancia a lo verdaderamente importante. Que ya ha llegado el momento. Que se nos está haciendo un poquito tarde en empezar a mirar nuestro interior. Que se nos está haciendo un poquito tarde en entretenernos en cosas absurdas. Os lo digo de corazón. Estudiar, leer, practicar, autoobservar, crear, cambiar, manifestar, transformar, alegrar, inspirar. Esa es la verdadera alegría. Y el sentido de la vida. Cuando encontramos el sentido de la vida, dejamos de darle atención a esas estupideces. Porque forman parte de la estupidez humana. Y liberarse de la estupidez humana cada día un poquito más es una bendición. Y liberarse de la vida, dejamos de darle atención a esas estupideces. Y liberarse de la vida, dejamos de darle atención a esas estupideces. Y liberarse de la vida, dejamos de darle atención a esas estupideces. Y liberarse de la vida, dejamos de darle atención a esas el ailo que nos está haciendo acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!